Hola a todos, como diría Vegeta, hola insectos, hoy tenemos un excelente video, ya llegó la pizza No, no, no es una pizza, es un vinilo que había estado buscando, cazando hace mucho tiempo y por fin cayó Juntos revelaremos que disco es, puede ser Guns N' Roses, puede ser Metallica Puede ser Vicente Fernández, no sabemos aún, pero vamos a ver qué tal este álbum Llegó rápido, llegó en dos días, entonces vamos a iniciar Ya había estado emocionado de que llegara este álbum Ahora vamos a iniciar, vamos a cortar la cinta Voy a traer un exacto mejor, pero no tenía ninguno a la mano El disco es nuevo, eso sí me consta Esto es lo bueno de buscar en línea Porque en línea puedes encontrar los mejores precios Y es una tienda reconocida de la Ciudad de México Listo Muy bien, es hora de ver qué álbum es Por fin llegó el disco de Vicente Fernández, que tanto había estado esperando Y bien, vamos a ver esta preciosura de álbum Ay, 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 mira nada más Siento decepcionarlos, no, no es el charro Vicente Fernández, no, no, no Es Green Day El disco 21st Century Breakdown Es precioso, precioso Es un vinilo doble Doble LP Contiene El sencillo de King of Your Enemy y Tony Gwanguns Este es un discazo Ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero este álbum es mi álbum favorito De Green Day Este disco es Alemán Es importado de Alemania Made in Germany Y bueno pues Fíjate, ya lo he visto en línea Yo creí que Pensé que Ahorita que estoy viendo esto Pensé que era nuevo Pero está abierto Ah, no, no es cierto Es como una hoja de cubierta Es como un plastiquito nada más de cubierta Pero pues Sí, mira, sí Sí está sellado ¡Qué hermoso! Y nada más Pues voy a cortar esto Esto de aquí con cuidado Porque pues Para que conserve así lo Lo bonito que se ve Este Muy bien Lo iba a dejar así Pero pues Entonces el unboxing Iba a ser muy corto Y como planeo usarlo Pues este Si vamos a Voy a abrirlo Quiero ver los vinilos Y la hoja de letras Vamos a abrirlo Este Voy a ocupar El exacto que no tengo Entonces vamos a usar estas tijeras Entonces Voy a cambiar de mano Porque Solo con Con la izquierda Así puedo Cortar bien Este Híjole Pero hay que tratarlo con cuidado Porque si no No sea de malas Que Que vaya a cortar el cartón O O dañe la integridad del álbum Es hermoso la verdad Es precioso Muy hermoso la verdad Permítame unos segundos En lo que En lo que Perforo La El plastiquito Este protector Para poder Velar Revelar El interior Del Vinilo doble No quería abrirlo Pero dije No 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 Horta al verlo No puedo evitar No puedo evitar Querer Ver Porque jamás había visto Este disco en vinilo Y menos Nuevo Porque Bueno nunca lo había visto Solo en Publicaciones De ventas Pero pues no Hasta ahí Nunca lo tenía en vivo Luego lo más rápido Posible Para que todos Son testigos De esta belleza Listo Ya 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 le quita la cubiertita Pues si la voy a guardar Porque Resulta que en la cubiertita Está este sticker Que se ve muy pro Y miren Nada más Que hermoso Se ve este vinilo El vinilo doble Del 21st Century Breakdown De Green Day He visto en traducciones Que es como La crisis del siglo XXI El desglose del siglo XXI Cuenta con tres actos Estamos viendo La autenticidad Es hermoso Muy hermoso Vamos a Iniciar Ufa Que hermoso se ve Muy hermoso La verdad Mira Es como Obvio es como Tiene todo el mismo Arte Que un CD Que el CD Pero Es en tamaño Gigante Si aquí tengo Por aquí tengo el CD Creo que Si es igual También este disco Que tengo Es importado Este es de Estados Unidos Y el vinilo Es europeo Es del De Alemania Siempre hay que preferir El producto nacional Pero Pero En este caso Pues no Porque El producto nacional De Green Day Pues es en Estados Unidos Mira nada más Que hermoso se ve Ahora vamos a ver El chiquito también Bueno aquí cambia El orden Como podemos ver El orden Voy a voltear Poco la cámara Para que se vea Así todo Así Listo Aquí cambia En el disco Los créditos Están a la Aquí a la izquierda Y en el CD Están a la derecha Y pues Como tal El vinilo No tiene No va a tener Este librito De letras No lo atiene Así Porque si no Sería un Como un folleto Muy gigante Vamos a ver Se ve excelente Bueno vamos A lo que nos cruje Híjole Ay 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 Mira nada más Vamos a ver Vamos a empezar A sacar Ay 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 Mira nada más Este es el El acto El acto 1 Si es el acto 1 El disco es negro Es negro así como Como lo normal En muchos de los vinilos De Green Day Actualmente no tienen mucho Son de color Este Son El acetato El vinilo Está de color Como el de El último de Far and the Hall Ese es rosa Está muy bonito Pero este es negro Miren que hermoso Se ve Lo voy a dejar así Porque con una mano No puedo No puedo sacarlo bien Pues pues no hay No hay mucho que ver Porque pues todo es negro Y la parte que pues Que es Para verlo es aquí Donde están los Las letras Los títulos de las canciones Y Vamos a ver Que más hay Ah Como les decía Aquí está Miren La hoja de las letras A diferencia del CD Que es un Folletito Un librito Aquí en el vinilo Si tiene Es una hoja entera Simulando así Que están pegadas Con cinta Todas las canciones En orden Si Claro que si Este es la El primer track Luego La canción Que nombra al disco Después El primer sencillo Know your enemy Una rola Chingona Que Revolución en Estados Unidos Fue tocada Fue muy sonada Y tocada En todo el país Y luego en todo el mundo Viva la gloria Before the Lobotomy Christian Inferno Ya que están Las otras canciones Está muy pro esto Miren el de American Eulogy Está ching Está muy bonita Esta águila Y Ahora pues Vamos a ver El otro Como les dije Que era un vinilo doble Aquí está El No sé Cómo están Divididos Este A ver En el primer disco Está En el lado uno Está la canción Del siglo 21st Century Breakdown Know your enemy Viva la gloria Y Before the Lobotomy En el lado uno En el lado dos Está Christian Inferno Y aquí en el Entonces es el lado tres Sí aquí está Lado tres Mother City Esa rola es Poderosa De madres Viva la gloria O Little Girl The Static Stage Static Age Y el lado cuatro El lado cuatro Tiene Sony One Guns American Eulogy Que se divide en Mass Hysteria Y Mother Girl Y si Delight Excelente También el vinilo Es negro No 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 hay necesidad Que lo saque Apart Porque pues es negro No hay mucho que ver Y como digo Con una mano Pues Híjole Se me hace muy difícil Sacarlo Prefiero pues no Mejor así dejarlo Porque no sé Que lo vaya A dañar Ya haré otro video En el que En el que Con el tocadiscos Ponga las rolas Para Para ver Lo pro que se ve Y pues Me ha encantado Esta Me ha encantado Mucho Esta adquisición Como dije al principio Este es mi álbum Favorito A pesar Después de la trilogía Primero este Y después la trilogía Luego Dookie American Idiot Nimrod Ese Nimrod También me urge Encontrar el vinilo Porque ese disco Es Poderoso He quedado Satisfecho Muy emocionado Con este Excelente disco Este Y pues si Miren Yo esperaba De repente Que el vinilo Fue a tener Este diseño Con la Con la chica Ahí Pero pues no No está Decepción Aquí tengo Dos Tengo Ya con este Tengo tres Presentaciones Del álbum El vinilo Doble El CD Este CD No hice El unboxing Porque pues Cuando lo conseguí Estaba No tenía El celular Y miren Los CDs Gringos Tienen El logo Del FBI Con la Advertencia De De lo Contra la Piratería Me gusta mucho Que los discos Tengan Estas Calcomanías Estas Stickers Les da Otro toque Más 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 Pro Y también Tengo esta Otra Versión Del disco Este es Un Como Es como El libro Este también Está sellado No lo he abierto Desde que lo conseguí Este también Es Importado Este es Manufacturado En Europa Aquí se ve Que es de También es Alemán Fíjense Nada más Entonces El vinilo Y este 21st century Breakdown Versión Como libro Muy bonito Por cierto También con Su sticker De edición Limitada Exclusivo En That's Buy También este es Alemán Aquí podemos Ver Es una Importación De Alemania Aquí Dice No sé Si se cansan A leerle Pero pues Yo sí Y pues Están muy Muy bonitos Los diseños De este disco Las tres presentaciones Ya más me falta El Como el vinilo triple Es uno Pero con Hay otra presentación Que tiene Tres Tres vinilos Un poco más chicos Y esos tres vinilos Están Están divididos En los tres actos Del disco Y aparte Los tres vinilos Tiene el disco Él tiene el CD Y todos esos tres vinilos Y el CD Pero esa versión No la he encontrado Está muy elevada Porque esa es más escasa Leí por ahí Que solo había Tres mil Copias en el mundo Entonces Es Va a ser muy difícil Encontrarlo Igual que este También se tiene Es un poco más limitado Este lo encontré Nuevo No creo No lo va a Este no sé si abrirlo Porque Ya tenía uno de estos Abierto Pero lo tuve que vender Y ya vi como es Y pues mejor Me dijo Como que lo quisiera dejar Nuevo este Porque pues Solo trae lo mismo Que este disco Pero En versión libro Pues está muy puro La verdad Y ahora ya tenemos Estos Estas presentaciones De 21st Century Breakdown Como digo Me falta El vinilo triple Con CD Y También falta un cassette La versión cassette La versión cassette De este disco Salió en el 2016 Como en una edición especial Que Green Day lanzó Un Eso fue en la En la era de Red Wrath De Revolution Radio Sacar un Una grabadorcita Que leía cassette Y esa Esa grabadorcita Contenía Todos los discos Del primero Hasta el Creo hasta el No sé si tenía Hasta la trilogía O el 21st Century Breakdown El chiste es que En esa grabadorcita Ahí Están todos los discos De Green Day Pero en cassette Y Y también Me falta esa versión El cassette Del Del 21st Century Breakdown Me falta ese cassette También en También por ahí En una página De compra en línea Hay un cassette De Green Day De este De este disco 21st Century Breakdown Pero pues no me gustó Mucho porque No es del No es del todo Oficial Creo Está enmarcado En el sello De Sony Y pues Green Day No es de Sony Y también vi que No vienen todas Canciones En ese cassette Hasta incluso En ese cassette Este No tiene Algunas del disco No tiene Algunas canciones De este disco Pero si tiene American Idiot Y La de Septembers No tiene que estar En ese disco En ese cassette Pero ahí las pusieron Por eso como tal No No creo en la En la En ese En ese cassette Casi porque Pues No No sé si sea oficial Pero está muy bonito Ese cassette Si lo voy a Tratar de conseguir Para tener Al menos La mayoría De los De las versiones De este disco Pues yo Me quedé Encantado Maravillado Con Con el vinilo Me encantó Este Unboxing Ya luego Habrá oportunidad De 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 tocarlos En la En la Tornamesa Y Y poder Disfrutar De la música De este álbum En alta Fidelidad Musical Este disco Me gusta Mucho Es Como He mencionado Repetidas Ocasiones Es mi favorito De las 18 Canciones Solo una No me gusta Mucho Es la Es la de Esta Peace marker No se pronuncia La bien Pero esta No es No es del todo De mi agrado Casi no me gusta De hecho Mejor Esta si no No Pues 17 De 18 Ruelas No está mal Y bueno Pues ya Con esto Termino Mi Mi Unboxing Ya sé que esperaban Un disco De Chente Fernández Pero no No Salió algo mejor Esto Tal vez haga un Unboxing Para abrir este Álbum Para descubrirlo Juntos Bueno Que ya les di El spoiler De que es muy Similar a este Pero en versión Libro Pero pues Aún así Sería divertido Verlo Porque Muchos No conocen Cómo es Así esta edición Es muy escasa Y también Voy a ver Si consigo La versión Del 21st Century Rigged Down Con tres Con tres Vinilos Es tres vinilos Y un CD Está muy bonita Esa edición Porque Esa edición Es casi como esta Pero es de Pasta dura De pasta dura Y es un libro Ese es un libro Más grande Lo abres Así Y si Tiene Las canciones Como un tipo Libro Así como este Pero Tiene Tres vinilos Y cada vinilo Es un acto Eso es muy bueno Están separados Por actos Un vinilo Un acto Son tres discos Vinilos Son los tres actos Y aparte Y aparte Tiene el CD Pero ya habrá Tiempo de encontrar Ese Pero por lo pronto Estoy Muy feliz Muy satisfecho Muy contento Con este unboxing Con este vinilo De Green Day Estoy fascinado Me encantó Y pues Ya habrá oportunidad De que suba Las 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 canciones Así Escuchándolas Pero pues Si estoy Muy Maravillado Con este Unboxing Espero que les haya gustado Tanto Como a mi Y que bueno Cuando Esa pequeña Gran satisfacción Que te da Tener tu disco Favorito En distintas Presentaciones Obvio Originales Pero esa es una Gran satisfacción Tener tu disco Favorito En En muchas Presentaciones Y Y que además Pues lo has conseguido Con tu trabajo Los he conseguido Relativamente a buenos Precios Pero pues No 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 era de que Ah lo veo Transfiero y listo No pues si tuve que Hacer algunos Recortes Para poder Comprar Estos discos Un día Pues voy a subir Ahí mi Todos mis discos Que tengo De Green Day Son algunos Son buenas piezas La mayoría son importados Me gusta mucho Que en los discos Tener los discos Importados Ponle Si son de México Pues si tiene que ser obvio La versión nacional Las fuerzas Pero en bandas Estadounidenses Si procuro tener el álbum De su país De origen Eso porque le da el plus De que pues Si la banda es norteamericana Pues el disco Tienes que conseguirlo Norteamericano Aunque también Este la edición Nacional A veces la edición Nacional No es tan buena Y se los voy a decir Porque Yo conseguí este disco En versión Nacional Todo iba bien Pero una vez Estaba viendo El El librito de letras Porque amo ver Los libritos de letras Bueno todos los que tienen discos Aman ver estos libros Este folletito de letras Pues si Bueno este es el gringo Con este no hay problema Pero resulta que Cuando tenía el librito De De este disco En la versión nacional Había encontrado Que tenía Unas hojas repetidas Se repetía La de viva la gloria Cabe mencionar Que si hay dos Viva la gloria Pero una está 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 con El paréntesis De little girl En la versión mexicana El librito tenía Una falla De edición Porque tenía repetida La canción Creo que si era la de Viva la gloria La tenía dos veces Pero pues no Una es Viva la gloria Y la otra es Little girl Y en la versión nacional Tenía Tenía la Impresión Tenía esta impresión Dos veces Pequeños detallitos Que pues Voy a ver Si consigo Otra vez Ese disco El librito Con ese error Porque Aunque en el primer momento Si me molestó Ahora quiero Tener ese Ese librito Con ese error Porque hasta Se ve raro Y se ve chistoso Que tenga Ese error Pero ese es un error Divertido Se ve chistoso Que tenga las canciones Repetidas Las letras Pues Bueno Ya me extendí mucho Pero pues Aún así El objetivo Se logró El cometido Se logró Juntos Descubrimos El vinilo De Green Day El 21st Century Breakdown Alemán Voy a ver si consigo El gringo El gringo Porque quiero Obtener El vinilo Gringo Y pues si Ya en otra ocasión Vamos a A escuchar Vamos a ver Como Como suenan Estos muchachones Estos discos Preciosísimos Y que buena calidad Que se vengan Así Muy bien cuidados Así Para que no se rayen Ni nada Bueno Muchas gracias Eso es todo Aquí por hoy Este es Esto es Green Day Y ya próximamente Nos veremos En otro unboxing Para Para ver Que otro disco Nos llega Y descubrir Juntos Como es el arte Es bueno Tener los discos En físico Porque así Eres dueño Del arte Está bien Tener en descarga Digital Pero pues Una descarga Digital Con una descarga Digital No puedes Apreciar El arte De un disco No puedes No puedes Es una descarga Y tiene La imagen En alta calidad Y ya Pero aquí La tienes En físico La tienes En físico La puedes palpar La puedes ver Puedes verla A detalle Y también Los discos Los puedes Mientras escuches La música Puedes estar Escuchando las canciones Y ver Y ver Los detalles Del disco Cosa que no puedes Hacer con las canciones En descarga Digital O en Sporify Nada como Tenerlo en físico Porque Así tú Eres testigo Y dueño Del arte Conceptual Del disco El arte Eso Nadie te lo puede Quitar Esto si lo tienes Tú Y Lo que no puedes Tener con una descarga Digital Aquí lo tienes Entre más lo cuides Pues Más Más valor Tendrá No digo Valor Valor Monetario Bueno Si pero aparte Si entre más lo cuides Verás que pues Lo Lo chido Que es cuidar Un Un disco No solo un disco Sino tu disco Favorito Bueno Bueno ya me extendí mucho Ya casi son Los 30 minutos Y bueno Es hora de cortarle Espero que les haya gustado Este excelente unboxing De Green Day Con este excelente disco Nos veremos próximamente con otra Unboxing para Para descubrir Que otro disco Que otro disco Cae Y juntos vamos a A descubrir El precioso arte De la música en físico Saludos A todos Cuídense Nos vemos en la próxima Insectos